Música Música Nick, ¿cómo puede el amor inspirarme? Si esto es un sueño de ego y de generación, ¿cómo puede inspirarme aquí? Claro, muy buena pregunta. Aquí es donde, y esto me pasa mucho, ¿tú sabes por qué? Porque a veces me hacen preguntas y yo las contesto dentro de ese contexto, pero después me dicen, pero vean acá, si estás utilizando como una amistad mía, yo le mandé un mensaje de Wayne Lickerman, ¿verdad? Y el mensaje era muy claro, apuntaba hacia la dualidad, pero él utilizó el concepto alma porque dice la religión, le llama esto alma. Entonces la amiga mía me manda un mensaje, me dice, pero vean acá, la alma no es dualidad, sí es dualidad, ¿entiendes? Por lo tanto es un decir, ¿verdad? Lo que me refiero es que la realidad, tú tienes muchísima razón, el amor es, más nada, la creencia de un yo separado es la percepción de una separación, ¿verdad? Sin embargo, para efectos de lenguaje, este lenguaje, a mí se me facilita decir que cuando se suelta todo, lo que sea que se esté haciendo a través de mí, va más en acorde a lo que se le podría decir que actuaría en amor, que si yo actuase en acorde a lo que se le podría decir miedo y separación. Por ejemplo, le preguntaron una vez a Rupert Spira por qué Hitler se comportaba de esa manera, ¿verdad? Y la contestación que él ofreció para mí me encantó porque va directamente al grano, él dice, la única razón por la cual una persona como Hitler se comporta de esa manera es porque él se cree que es algo separado, ¿entiendes? Sin embargo, ese comportamiento sería más en acorde a lo que se le puede decir miedo, pero si tú sueltas todo sentido de identidad separada, ¿entiendes? Entonces, se podría deducir que tu comportamiento va a reflejar más bien el sistema de pensamientos del amor y en ese contexto es que yo digo es que el amor me inspira. Porque una maestra de yoga que actúa desde el amor se va a relacionar con sus estudiantes de una manera y una maestra de yoga que actúa desde el interés seguramente se va a relacionar de otra. Entonces, no es que el amor inspira a que la persona que practica la yoga desde el amor lo haga de esa manera, es un juego de palabras para decir que si tú estás más identificada con la paz en ti, pues es una forma de decir que el amor a través de ti te inspira a que hagas esas cosas. En mi proceso, siempre me gusta hablar desde mi experiencia, pero no porque sea la verdad absoluta, es porque es lo único que puedo hablar. Ahora, yo he visto cuántas veces yo he dado una charla que aunque la teoría ha sido correcta, porque es la teoría, pero sin embargo, el espacio desde donde yo la he impartido, yo te podría decir que iba más en acorde con el miedo que el amor. Entonces, cada vez que yo doy una charla como esta, yo no estoy enfocado en qué palabras salen de mí porque no estoy interesado en utilizar palabras ya sea para que en alguna forma puedan comprometer el mensaje. ¿Entiendes? Pero sí presto mucha atención de en qué espacio estoy y desde dónde lo estoy impartiendo. Eso es lo único que a mí me interesa. Para mí, eso es lo que me hace sentir si la charla de verdad me gustó o no. ¿Entiendes? Entonces, tu pregunta es muy válida y tienes mucha razón, pero es el lenguaje que estamos utilizando para más o menos hacer una diferencia. Pero al final de cuentas, no hay diferencia, no hay nada. Lo que hay es amor y ya está. Y yo sé que esto va a sonar un poquito contradictorio ahora. Si Hitler era parte de la totalidad y amor es lo único que es, también se podría deducir que eso forma parte, ¿verdad? Pero no es un lenguaje que yo utilizaría para describir eso. Porque, de nuevo, si Dios es lo único que hay y todo está ocurriendo dentro de lo único que hay, entonces nada puede estar ocurriendo que no sea la voluntad de Dios. Y ahí es donde el Advaita entra. Ahí es donde a mí, personalmente, me gusta más la analogía de un curso de milagros que el Advaita. Te llevan al mismo sitio. Lo que pasa es que un curso de milagros no utiliza el concepto Dios como el que proyecta el sueño. Él utiliza el concepto Ego como el que proyecta el sueño. Y eso es un pensamiento dentro de la única mente que hay. Por eso es que te dice que Dios no está al tanto de eso. El Advaita simplemente te lo lleva a un espacio más simple. Mira, Dios es lo único que hay y no hay nada que no sea Dios. Por lo tanto, lo que sea que esté ocurriendo tiene que ser la voluntad de Dios. Yo prefiero, me gusta más la analogía que utiliza un curso de milagros. Pero las dos me están llevando al mismo lugar porque el Advaita me está diciendo, suelta el significado de todo, simplemente vuelve al silencio. Y un curso de milagros me está diciendo exactamente lo mismo. Al final de cuentas, nada significa nada. Suelta todos tus conceptos. Y si yo suelto mis conceptos, te das cuenta que las dos enseñanzas se están apuntando en la misma dirección. Yo estoy hablando de, hablando de, entiendo, hablando desde un curso de milagros, que ese guión está fabricado por la mente, pero una mente en conflicto. Entonces, ya vemos que luego a la parte que lo elabora. Claro. Mi pregunta más va encaminada, uniendo a la última, ese amor, ese Espíritu Santo, entiendo que nunca aplicará una percepción. Es la pregunta. La percepción es lo que nace de la aparente separación. Porque para que haya percepción, tiene que haber el que percibe y lo percibido. Tiene que haber dos. Eso es lo que se le conoce, percepción. Para efectos de estudiantes de un curso de milagros, en el prefacio te dice, Cuando quedas atrapado en el mundo de la percepción, quedas atrapado en un sueño. No puedes escapar sin ayuda, porque todo lo que tus sentidos muestran, da fe de la realidad del sueño. Entonces, ¿qué pasa? Lo que, para efectos de estudiantes de un curso de milagros, lo que el Espíritu Santo hace, no es que te lleva a que no percibas, sino que cambia tu manera de percibirlo. Es la única diferencia. En otras palabras, ahora mismo, hay una percepción que dice, Yo soy esto, y ustedes son eso. Y el mundo es todo esto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al yo percibirme separado, me tomo el mundo en serio, trato de manipularlo para que se acomode a lo que yo creo que me va a hacer feliz. Si tú no estás de acuerdo conmigo, pueda que me sienta atacado, o pueda que yo te ataque, si tú me atañas, está. Todo ese rollo forma parte de la percepción del sistema de pensamientos del miedo o ego, que es el que proyecta el sueño. Lo que el Espíritu Santo hace, es que simplemente me dice, Esto es una mentira. Su percepción no hace que yo me enganche en la percepción que el ego me vende. El Espíritu Santo no me cambia mi mundo. Esa es la confusión de niveles. Es lo que cambia mi manera de verlo. Por eso es que hay una línea en un curso de migradores que te dice, no trates de cambiar el mundo, cambia tu mentalidad acerca de él. ¿Qué pasa? Digamos que tú me atacas. Hay miedo. Pero ¿de dónde parte ese miedo? De la percepción errada que dice, yo soy un cuerpo separado de ti. ¿Verdad? Y aquí es como estamos proyectando, se está proyectando la culpa inconsciente. Si yo permito que el Espíritu Santo corrija mi percepción, tú me puedes atacar todo lo que tú quieras y en mí solo que va a haber es amor. Porque me estoy dando cuenta, ah, claro, aquí no está pasando nada. ¿Ves la diferencia? Sí, sí, eso me quedaba bastante claro. La pregunta va entonces a consonancia de decir, ¿es que entonces el Espíritu Santo como así manifiesta Gari Reynal, lo conoces, en esa aparición del universo, que es el Pumshari, ¿de acuerdo nunca a cómo se llaman nosotros? Ah, el Pumshari. ¿Sean capaces de aparecer ahí? Sí, ok. Esa es la diferencia. Ah, muy bien. Ok. De crear, de crear algo dentro de la reflexión. Claro, claro. Pues mira, según la teoría, el Espíritu Santo puede tomar cualquier forma que sea necesaria para recordarle a la mente que está soñando el sueño que es un sueño. Puede tomar la forma de un librito azul, que se llama Un Curso de Milagros. Puede tomar la forma de un hombre que se llama Jesús, hace dos mil años atrás. Y puede estar tomando la forma de esta misma conversación. No estoy diciendo que yo sea algo especial, es que esta conversación va dirigida más en dirección hacia la verdad que en dirección opuesta. Por lo tanto, todo esto puede formar parte del montaje que el ego usa este mismo montaje para perpetuar separación. El Espíritu Santo se vale de los mismos símbolos que el ego inventa para recordar la verdad. ¿Entiendes? Ahí está el punto. Se vale de, no los crea. Yo te podría decir honestamente, no te puedo decir que los crea, pero tampoco me atrevo a entrar ahí, porque ahí lo que nos vamos a encontrar es en un juego intelectual de conceptos. Yo prefiero sentir que si esto lo proyectó el ego, que si esto se pone a beneficio de la verdad, el Espíritu Santo va a utilizar esto que ya se creó, o se proyectó, mejor dicho, para efectos de lenguaje más de este mundo, esto que ya se proyectó, el Espíritu Santo lo puede utilizar para beneficio de la verdad. Entonces, ahí puede entrar la pregunta, entonces el ego proyectó un curso de milagros, entonces el ego proyectó a Jesús y el Espíritu Santo está utilizando a Jesús a un curso de milagros. Entonces, no te podría decir honestamente, porque en función a la teoría, una de las cosas que el curso hace mucho hincapié y te dice, no entres en ese juego porque la realidad es que esto nunca ocurrió. Por eso es que en la clarificación de términos al final te dice, el ego exigirá respuestas que este curso no provee, el ego hará preguntas que son imposibles de contestar, que tienen la apariencia de preguntas, pero son imposibles de contestar. El ego hará preguntas, ¿cómo es posible que el imposible ocurrió? ¿Cómo es posible que Dios se separó? Lo que sea. No hay una respuesta, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. Por lo tanto, contestar la pregunta que tú me estás haciendo, no sé si de verdad me sirva. Yo lo que sí te puedo decir es que si un curso de milagros me llega a mí, o cualquier tipo de filosofía, obviamente que la vida te lleve a que recuerdes la verdad, si yo despojo todo de significado, el Espíritu Santo, para efectos de estudiantes de un curso de milagros, va a utilizar ese mismo símbolo, y por eso es que el doctor Kenneth Wapnick decía, ser un maestro de Dios simplemente significa aquel que solo quiere escuchar la voz de Jesús y más ninguna otra voz. ¿Entiendes? Eso es todo lo que es. Por lo tanto, si yo despojo de significado todo, todo, estoy abierto a la única voz y esa es la voz que se va a encargar de apoderarse de mi mente y esa es la que se encargará de enseñarme a cambiar mi percepción sobre esto. La percepción del ego es que esto es una separación y esto es real. La percepción del Espíritu Santo es que esto es un sueño y que yo, donde en realidad estoy, es descansando en los brazos de mi padre. Que curiosamente, lo que compartí, como empecé la charla, descansa. Suelta la mente. Porque la mente va a entrar en todo ese tipo de conceptos y ahora el curso de milagros se convierte en un juego intelectual. Pero el problema con ese juego intelectual es que ¿quién es el yo que está jugando ese juego intelectual? Es una pelea perdida. Entonces, no hay nada que hacer, es apuntar. Y eso es lo que estamos apuntando ahora. El concepto Espíritu Santo, si te sirve, si te sirve para que tú sientas que a algo te puedes aferrar, es bello. A otras personas quizás les servirá otro concepto. Pero lo importante es que si yo quiero abrirme a lo que ese concepto, que supuestamente me está diciendo, es muy simple. Todo lo que tengo que hacer es soltar todo lo que yo creo saber a lo que sea. Por eso es que yo cito mucho en el capítulo 14, cuando tu paz se ve amenazado o perturbada, que es otra forma de decir, cuando mi mente ya está fabricando historias, afirma lo siguiente, no conozco el significado de nada incluido eso. No sé por lo tanto cómo responder a ello y no permitiré que mi pasado sea la luz que me guía ahora. Ahí tienes prácticamente resumido todo lo que se te pide que haga. Más nada. Por eso es que es simple. No dije que sea fácil, porque reconozco que hay una identificación fuerte con este yo, pero según la identificación con este yo se va soltando, esto es simple. Por eso es que hay una línea en un curso de milagros textualmente que te dice, esta es la simple enseñanza de los hombros. La pregunta es si Dios existe. Según el concepto de lo que tú estás hablando, para efectos, Dios dentro del contexto del que estamos hablando es lo único que es real. Pero no es algo que está separado de mí. Es simplemente realidad, letra mayúscula. Y ya está. La única razón por la cual no soy consciente de ello es porque hay una identificación con un yo. En otras palabras, míralo de esta manera. Imagínate la totalidad. Y es lo único que hay. Pero esa totalidad, de buenas a primeras, se comprime un poquitito, pum. Y esto que es comprimido es yo. Tú ves las limitaciones de este cuerpo. Y esa misma totalidad se comprime, pum. Y se comprime, y se comprime. Y tú ves como está constantemente comprimida en 20.000 billones de formas. Pero, la esencia, que es lo que tú eres, que es lo que tú eres, que es lo que yo soy, que es lo que esa cámara es, que es lo que todo es, es la misma. Es conciencia comprimida. Cuando la conciencia se descomprime, lo que hay es conciencia. Entonces, lo que soy es eso que es consciente de la experiencia. Y ni siquiera la palabra consciente de la experiencia es la correcta, porque ya está asumiendo que hay un algo consciente de, y eso es dualidad. es que, ¡Gracias! Gracias.